¿Qué pasó en el accidente? Estaba sola en medio de la nada. Tu coche estaba destrozado. Tu botella de agua vacía. Menos mal que te encontré. Podrías haber muerto. Y dices que eres mi marido, ¿cierto? Su mujer sigue en shock. ¿Mi mujer? No sabe ni cómo se llama. Tenga cuidado. Se ha dado un golpe muy fuerte. Su presencia aquí es clave. ¿Qué tal si te llamo, Kitty? ¿Qué te parece? Creo que te va bien. No recuerdo. Me gusta intentar recordar quién soy. ¿Tienes algo que decirme? Creas tu propio mundo. Y te pierdes en él. Como una crisálida. No lo recuerdo. Jake. ¿Sabes qué te quiero, Kitty? Sea lo que sea, aquello que recuerdes. O no recuerdes. Por favor, recuerda eso. ¿Y fue amor a primera vista? Bueno... Bueno... Un saludo. Gracias por ver el video.